¿Quieres comer? Eh... La panita nomás... Sí, 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 no me voy a sacar. Saca por favor, eh. Tu casa. ¡Qué rico, Juan! Tiene ganas de comer pizza. Oye, eh... Tatán, te digo Tatán, te digo Sebastián, te digo Tatán. Por favor, Tatán, sí. ¿Separamos de Sebastián...? Sí, totalmente. ¿Se llaman igual, Juan? Me llaman igual, pero desde chico me han dicho Tatán, así que... ¿Tú eres el hijo mayor? El hijo mayor, sí. El hijo mayor. Eh... ¿Y qué hubiera ahí de tu papá, Juan? Uf, ¿por dónde van? No, broma. Mi papá... Pocas palabras, creo que es el mejor papá del mundo. En verdad es... Es bonito lo que dijiste. Sí, a veces, pero... ¿Cómo se porta bien? No, pero en verdad es un muy buen papá. Yo lo admiro mucho en ese sentido. Se ha portado la raja toda la vida. Nunca hemos tenido mayores problemas, mayores peleas. Y no, es muy partner como mío. Y... Podría decirte que tenés mejores amigos también. Hasta cierto punto, pero... El hecho de llamarte igual que tu papá, ¿no? ¿Ha sido bueno, malo, más o menos? ¿En qué minuto te ha servido? ¿En qué minuto te ha afectado? ¿O da lo mismo? No, en un principio, yo creo que... Yo me lo tomé como algo malo. ¿Te lo tomaste como algo malo? Sí. Puta, ya me llamo igual que me llamo. Porque más encima, más allá del apellido... Y corro mucho más lento. Es que iba por ese lado, porque llegaba a competir, a los campeonatos. Y ya está bien. Por ejemplo, el tema de mí, no sé. Con mi hermana, que es el apellido nomás. Keitel. Keitel. Y yo más encima llamaba igual. ¿Sebastián? Keitel. Entonces llegué a los campeonatos. Decían mi nombre, no sé. Pista 4. Y todo el mundo se había vuelto a mirar. ¿Al tiro? Al tiro. Y yo con 10, 12 años decía como están todos mirándome. ¿Y qué pruebas estabas haciendo ahí? 60 metros. O sea, ¿tú también hacías velocidad? Sí. ¿Ya? Y desde muy chico, 60, 80, 100, 200 ahí para arriba. ¿Y todo el mundo te miraba? Y todo el mundo miraba, porque no sé si en un principio esperaban a mi papá. O esperaban. O esperaban. Después cuando decían que no, que eran cabrón chico. Claro, el hijo como va a ser seco, va a ganar. Y no ganaba. Vamos. Está muy bueno. Oye, entonces tu papá a buscar. Cuando salió el tema de las últimas noticias de la conversación con tu papá acerca de su sexualidad. Esperáis ahí en la portada, fue muy fuerte. ¿Cómo lo manejaron? Fue fuerte, porque ya el hecho de que hicieron la entrevista, toda la cuestión, igual fue como ya démole nomás. Y yo también soy, entre comillas, muy abierto para mis cosas, no... No tenés mayor problema. Oye, eso no. Soy influencer, por eso decirlo en redes sociales, como que también la gente como que lo sabía, no era nada luego. Y cuando inicié la entrevista, el reportaje en sí fue como ya démole. Realmente cuando veo, me meto en la noche anterior, porque en las últimas noticias siempre salía la noche anterior en las portadas. Me meto en las portadas y llamo a mi papá así como, esto es broma. Como, ¿cómo llegamos a esto? Y después bueno, vino todo el tema, se quemó un poco. Sí, perdóname. Las pisos dedicando a la fuente, las tuyas, y cada vez que saca la pisa, algo se va a quemar. ¿Es malo la pisa? No, pero también se me quemó un poco. Cuéntame cómo fue tu proceso para hablar el tema con tu papá, o nunca lo hablaste, o no era necesario conversarlo. Cuéntame el proceso, porque además tú, cabro joven, tenés 24 años. Ahí yo soy partidario de que es un proceso más que nada como muy normal y yo encuentro que la como famosa como salida del clóset, por así decirlo, con todo, con el papá, con la familia, con los amigos. Como el hecho de llegar y decir como, hola papá, tenemos que hablar, o como, tengo algo que contarte. Como que, o sea, fue más o menos así, pero yo soy muy partidario de que como que no debía ser tan así, debía ser como lo más natural posible, como, y yo traté de hacerlo así también. Le dije, papá, estoy saliendo con alguien. No, no, no. ¿Así fue? No, ya, bueno, le dije un whatsapp. Papá, ¿estás saliendo? Sí, le mandé un whatsapp, estoy saliendo. Y de repente me llega un whatsapp de Tatán y me dice, papá, estoy saliendo. ¿Así o papá? Así. Le puse, guatón, qué buena, ¿estáis saliendo para acá? Porque yo estaba en un... Yo pensé que venía saliendo, pero ¿a dónde mí? ¿Ya? Me dice, jajaja, no papá, estoy saliendo con Juanito Pérez. Y yo... Me echo un pachán, me pego como a Rocín, me acabo de pegar así, pero fuerte. Y dije, guau. Entonces le vuelvo a escribir, le pongo, guatón, ¿puedes venir para acá? Y para que conversemos. ¿Cachai? Pero guau de... No de... Por favor, que se entiendan, de nada de excepción, de decir... Llegó el momento. Claro. El momento de lo que yo ya hace mucho tiempo venía pensando. Hace un poco eso. Y ahí, ¿qué pasó cuando tu papá te conté? Y te dice, vente para acá. ¿Y fuiste? Sí, fui. Fue al tiro. Corriendo. Y ahí, ¿cómo fue esa conversa? Porque eso es interesante. Eh... ¿Cómo fue? No, pero fue muy... Nunca nada malo. Es verdad que sí, estuvimos abrazados mucho rato. ¿Sí? Sí. Qué bonito, guau. Sí. Es como que sin decirse nada, abrazado, ¿no? Sí. Ay, llorábamos allá. Era típica como... Como más sentimental. Pero... Pero sí fue muy... También después me dijo que... Que estaba de la TV. Que estoy feliz. Que todos son felices. Que al final... Después que preguntó cómo le... Porque me decían por primero a mi familia que le conté. ¿Y tú? ¿En tu días? Sí, pues hace rato. Era una cosa que... Que yo la... La venía... Viendo y conversando con... Con la Bernadita. Con la Lisette. Con mi mamá. Eh... Y uno va cachando. Si uno como papá... Si uno se quiere hacer el idiota... Le da problemas a cada uno nomás. Pero... Pero aparecía con... Con la Lisette y decía... Ah... Estoy equivocado. Pero de ahí no... No ha sido nunca tema. A nada, ¿cachai? Ahí... A mí lo que más me asustaba ahí... ¿Qué era? No, un tema de bullying de la gente. Un tema de... De... De la agresividad con que anda mucho hoy día... Personas dando vueltas, ¿cachai? Eh... Eso. ¿Por qué sigues así, tú? ¿Por qué? Porque es verdad, y también... Y también yo creo que el mayor miedo... Todas las personas, entre comillas... Que salen del closet de eso. Que va a decir la gente... Que... Mi familia va a asustar, no va a asustar. Voy a perder amigos. Hasta el día de hoy me pregunto... Si he perdido algún amigo... Desde ese día... Y... A ninguno. En verdad a ninguno. Y me sorprende... Y yo esperé mucha gente que pensé que se iba a alejar... Por ser gente, no sé... Más conservadora... Y nadie se alejó. Nadie, nadie, nadie. Es más... La gente que yo pensé que más hacía alejar... Fue la que más se acercó. Si uno empieza como a... A conversar esto ya más... En forma más profunda... Es tu vida. Es tu realidad. La realidad de tu papá es otra. La realidad de mi hija es otra. La realidad de mis hijos es otra. Y bueno... Somos seres individuales... Capaces de tomar nuestras propias decisiones. Lo que pasa es que... A nuestra sociedad todavía le falta mucho. Es el tema. Le falta mucho. Y yo diría que tú... Te has dado cuenta... Porque tenías un entorno muy bonito... Que es de contención familiar... Y tenías amigos que son la raza. Sí. Y se me dio fácil también... Todo. Tuve básicamente todas... Para poder hacerlo. Todas. ¿Estás contento? Sí. ¿Ha sido un proceso bonito? Sí. Y he aprendido harto... Y mucha gente también ha aprendido de... De mí en ese sentido. Hay mucha gente... Tengo mucho alcance en redes sociales. ¿Estás en pareja ahora? Ahora sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo un año... Cuatro. Claro. Claro. Sí, no, sí. Muy feliz. El porcentaje de... De agresión física o verbal... Casi más importante de las personas... Cuando salen del clóset... Es justamente de sus propios padres. ¿Cachai? Entonces... Y es altísimo. Te vamos hablando de un 60%... De... 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 Mujeres o hombres que... Al delgarse... Al decir que son gay... Sus propios padres... Finalmente son los que... O hay un tema psicológico... Un maltrato psicológico... Un maltrato físico... Y... Lo pasa muy mal... Tengo amigos que lo han echado de la casa... Y claro... Lo han echado de la casa... Sí... Porque los papás han llevado a la gente... Que le pedía consejos... Cómo había sido la experiencia... Cómo lo pueden hacer... Por ese mismo... Eso es muy cruel... Otros que se han ido por bullying... En los colegios... Miles... Se han cambiado de universidad... De carrera... Que lo echan de la casa... Y pasa mucho... ¿Tenía amigos que lo echan de la casa? Sí... Varios... Y tengo una... En la casa de mi mamá... Tengo unas hermanas... Que son más chicas... Las de acá... Tienen... Siete... No... Ocho y nueve años... Y yo dije... A ellas sí que... ¿Cómo les cuento? Porque en verdad no... También están en un colegio... Más católico... Y ni un problema... Y en el minuto uno... Me dijeron... Oye... ¿Cómo está tu pololo? Es más... Cuando me preguntó eso... Yo me fui para adentro... Porque dije... Uno que le contó... Como sabe... Y nunca me había hablado así... Qué bonito el testimonio de usted... Me encanta... Poder escuchar esto... Desde una perspectiva... Súper real... Porque finalmente... Aquí... No es que te esté contando... Una historia que no viviste... Pues es la historia de usted... Y además veo que tu mamá también... Estoy súper orgulloso de ti... ¿Por qué no estarlo? ¿Por qué no estarlo? Te digo... Estoy... Bueno... En todo lo que... En todo... Me cayó un cabrero sano... Es un... Imagínate... Le escapolo al colegio... Lo que yo no logré hacer... En el colegio... Salió con promedio 6-6... ¿6-6? 6-5... Le fue la raja... Le fue la raja en la universidad... O sea... ¿Te da miedo que se meta en política tu hijo? No... Claro... Yo creo que es súper fácil... Para hoy día... La mayoría de la ciudadana chilena... Mirar las cosas desde la vereda del frente... ¿Verdad? ¿En verdad? Exigir... Exigir... Alegar por alegar... Y finalmente... Yo creo que es importantísimo... Que las personas... Todo... Y parte de lo que hoy día... Hoy día la gente quiere... Es cambiar estos dinosaurios... Que llevan desde el año... 89, 90 en política... Entonces yo creo que hoy día... Está el espacio abierto... Para que todos... Y todas puedan entrar... Que den sus opiniones... Que trabajen por los chilenos y chilenas... Y que la raja... De eso se trata... Y que... Las buenas personas... Ojalá sean las que nos representen... En la cámara... O en... En el ejecutivo... En el legislativo... O en... En el sentido... Pensando en la ley... Por ejemplo... De matrimonio homosexual... ¿Qué opinas tú? No... Talmente a favor... Y es más... Ojalá también... Sé que no se va a aprobar este año... Cosas... No va a pasar... Pero... Si por ejemplo... Banderas de lucha... Y también se transformó... Una bandera de lucha... Mi papá... Es todo ese tema... De matrimonio letario... La opción no parental... Que al final... Todos puedan tener... Las mismas oportunidades... Para... Todo ese tipo de cosas... Y no se discrimine... Yo fui el único... Diputado del oficialismo... Yo soy parte de la comisión de familia... Y la comisión de familia... Fue la que vio... Adopción... Adopción en general... Porque estamos tratando... De cambiar la ley actual... Y justamente... Gran parte... La importancia del cambio... Es que hoy día... Dejaría de existir... Un orden de prelación... El orden de prelación... Hoy día es una pareja heterosexual... Y el segundo orden... Es una pareja internacional... O sea... Así de pelotuda es la ley actual... Es pésima... No mala... Es pésima... Hoy día terminaríamos con ese orden de prelación... Y justamente... Yo fui el único diputado... Diputado del oficialismo... Que votó a favor... De que justamente se terminara ese... Ese orden de prelación... Y que las parejas... Homosexuales... Monoparentales... Heterosexuales... Tengan los mismos deberes... Y los mismos derechos... Me siento muy orgulloso... De haber sido parte de esto... Y más aún... De haber votado por las familias... Sin importar su composición... Porque toda familia... Porque toda forma de familia... Merece respeto y reconocimiento... Este es el principal principio... De mi partido político Eópolis... Diputados... Les pido que voten por los niños... De nuestro país... Y por las miles de familias... Cualquiera sea su composición... Que hoy quieren adoptar... Es dicho reciente... ¿Has tenido discusión en la interna? Sí, claro... Y hay gente que no me saluda... Mira... Mira cómo estoy de preocupado... Pero hay gente de tu sector... Que no te saluda... A ese nivel... A ese nivel... Que no te saluda... Que no te saluda... ¿Por qué? Porque tú estás promoviendo... Porque tú estás promoviendo esa ley... Porque para ellos yo estoy promoviendo... ¿Ya? Este libertinaje... Esta enfermedad para ellos... Oye, se ha ido todo... Mantén... Y yo voy a tener para mí... Personas que lideren... Sean parte de liderazgos... En el país que sea así... Y la verdad que el encuentro... Que estamos... En los años... ¿Cachai? En los 1800... Y hay colores que más borriles... Sí, no, ya la sacamos... Mira esta... No, no, ven, ven, ven... Ven, si ya la comimos...